Muy buenas a todos carpeanos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta es la primera serie que subo al canal pero creo que no será la última. Hoy quiero mostraros el unbox de Ash vs Evil Dead, la primera temporada que se puede comprar a través de Amazon.com. ¡Comenzamos! Al igual que como se hacía antes en España, esta serie viene con Slip Cover y lo importante de Slip Cover es que tiene una carátula lenticular. Aquí os voy a enseñar lo que significa. Como que da un efecto bastante guapo. En el lomo tenemos el título de la serie Ash vs Evil Dead The Complete Free Station. Dos discos en los que vienen los diez capítulos de la serie. Y en la contraportada del cartón tenemos a Ash, a Pablo y a Kelly sobre el coche. El mítico Ash siempre tan guay. Después tenemos una breve sinopsis y los extras que son audio comentarios de todos los episodios. Dentro del mundo de Ash, como matar a un D-Date y lo mejor de Ash. Ahí tenemos los extras y varias imágenes, tres en concreto de la serie. También tenemos características técnicas y esto es importante comentarlo. Tenemos un inglés Dolby True HD 7.1 y un Spanish Dolby Surround 2.0. Pero es importante avisar de que el español es latino y no castellano. La suerte que tenemos es que hay subtítulos tanto en inglés como en español neutro. Por lo tanto, para los que queramos esta serie y tengamos dudas de si llega aquí o no, es perfecto. Aquí tenemos ya la Marae que viene siendo lo mismo que la funda, solo que ya sin lectricular. La misma portada, como podéis ver, Ash vs Evil Dead, el protagonista y las ramas de los creadores de Evil Dead. Llega una nueva serie original del canal STARS. En el lomo, Ash vs Evil Dead de Compete First Session 2 Dixet. Y la misma contraportada que teníamos en la funda. Las mismas imágenes, extras, características técnicas y sinopsis. Ahora abro la edición y como podéis ver aquí tenemos los discos con audio comentario en todos los episodios y en este de aquí vienen los extras serigrafiados con Ash haciendo un poco cabra. La malo es esto. La Marae es el típico de agujeritos, por lo tanto como siempre hay que tener mucho cuidado de no meter el dedal y cargarse la carátula. Tanto en esta parte como en esa parte tenemos agujeros así que cuidado. En cuanto al menú ahora os voy a dejar una imagen sobre él porque tampoco puedo mostrarlo pero tengo que decir que está bastante guapo. Hasta aquí llegamos hoy. Este es el unbox de Ash vs Evil Dead. La verdad es que esta primera temporada a mí me ha parecido brutal, es gore, es divertida y mantiene la esencia de Ash y de sus películas por lo que no se puede estar más contento. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Da like, comparte y suscríbete. Adiós.